Estamos en el decimosextimo día de las olas de Olucahuay, 20 de octubre de 2017. Hay olas para los turistas. Está la zona de la playa. Un día piensas ir personal o personas allá. Ahora te voy para allá. Ya estoy bailando. Y ahorita, pues ahorita, ahorita, ahorita. Hay personas allí, ahorita, ahorita. El alto boño. Y ya puedes. Un pase. Un судio ¿Y de hecho?